¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo video para decir que ya han llegado a los 714 suscriptores Se agradece bastante a esas 714 personas que se han suscrito al canal Y en este video iba a hablar sobre el hecho de que cada vez que veo algo o hago algo Es como si esto ya lo hubiera hecho hace muchísimo tiempo y simplemente lo estuviera repitiendo Bastante curioso, cuanto menos, también era para hablar sobre el hecho de crear alguna clase de comunidad budista o espiritual en México Simplemente para intentar alcanzar algo Porque creo que no hay ninguna y que mejor que si no hay crearla Así que si quieren que crea alguna comunidad espiritual por llamarlo de alguna manera Coméntenlo, mientras más gente mejor 714 suscriptores es como si ese número ya lo hubiera visto Pero es la primera vez supuestamente que llego a esos 714 suscriptores Se agradece bastante a toda esta gente nueva que se está suscribiendo y a la que ya lleva tiempo también Ya 714 suscriptores, puede que haga un speedrun para llegar a los 10.000 subs o al millón Y ya eso es todo lo que iba a decir Nos vemos en algún momento ¡Suscríbete al canal!